Descendido número 23, papá está al lado 23, de DJ Sincero. ¿Qué tienes tú? Yo puedo, Fénix M, el sucio, what up? Necesitas saber, te necesito ver, sentir tu aliento otra vez, otra vez, otra vez. Necesitas saber, te necesito ver, sentir tu aliento otra vez, otra vez, otra vez. Baby, better you're out, fucking down, feeling down, without you. Baby, better you're out, fucking down, feeling down, without you. Tienes tiempo en lo que me ha pasado, no olvidarme de lo que me ha estado, olvidándonos del pasado. Dime tú, dime tú, que los veces se quedan marcados, que tu cuerpo no se me ha olvidado, no olvidarme de lo que me ha estado. Dime tú, dime tú. Vivo mi vida, viva mi deseado, enamorado de eso que tienes tú, eso que tienes tú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!